Y llegó la alegría con la Sonora Chon Hablando yo con ella, dice que tú la llamas Casi a la medianoche, tu embe ya está en la cama Preguntan cosas tontas, que si estás en pijama O alguna otra cosa, más atrevida y rara Hablando yo con ella, dice que eres muy necio Ella te ha rechazado, que tú sigues en esto Que mandas unas flores, más secas que un desierto Y unos chocolates, con fecha de vencimiento Si ella habla de ti conmigo, y habla de mí contigo Nos está vacilando, parecemos tonticos Mejor machémonos los dos, dejemos este brollo Pero te vas primero tú, y después lo hago yo Hagámonos a un lado, o tiremos la moneda Porque estoy enamorado, estoy enamorado de ella Hablando yo con ella, oígame, dice que tú la llamas No entiendo, casi a la medianoche, tu embe ya está en la cama Y así, preguntas cosas tontas, como siempre Casi estás en pijama, o alguna otra cosa, más atrevida y rara Hablando yo con ella, dice que eres muy necio Ella te ha rechazado, oye, y tú sigues en esto Que mandas unas flores, más secas que un desierto Y unos chocolates limpios, con fecha de vencimiento Si ella habla de ti conmigo, y habla de mí contigo Nos está vacilando, parecemos tonticos Mejor machémonos los dos, dejemos este brollo Pero te vas primero tú, y después lo hago yo Hagámonos a un lado, o tiremos la moneda Porque estoy enamorado, estoy enamorado de ella Sigan bailando Si ella habla de ti conmigo, y habla de mí contigo Nos está vacilando, parecemos tonticos Mejor machémonos los dos, dejemos este brollo Pero te vas primero tú, y después lo hago yo Hagámonos a un lado, o tiremos la moneda Porque estoy enamorado, muy enamorado de ella Bueno, Alberto, ¿qué vamos a hacer? Mira Alberto, lo que te recomiendo es que nos vayamos a gozar Con la Sonora, yo No, 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 no ¡Gracias!